¿Tantos días o tenéis que madurar para ya las carreras? Es que más duro. ¿Me dice madurar? Pero una vez que pones a correr ya te olvidas, ¿no? ¿Y qué carrera de las Estrello es la que más te ha gustado? La regional. ¿Me está acelerado, eh? Aplemato regional, ¿no? Que casi no hemos ido a la bajada, hasta para la bajada. Muy bien, pues, ya no es la buena. Y bueno, para alguien que te escucha, que a lo mejor me dicen pues es que yo ya estoy muy mayor, ¿tú crees que para el atletismo, para correr? Que todo el mundo puede, ¿no? Muchas gracias, enhorabuena y a seguir.